El mismo mensaje hizo llegar a través de terceros al presidente Mauricio Macri y en el transcurso de la semana publicó una serie de tweets para que todo el mundo sepa su posición. Más allá de haber compartido militancia dentro del PRO y en Cambiemos, mi carrera política fue siempre separada de la de mi padre, respondió a Infobáetras. Participar de la Asamblea Nacional Partidaria del PRO en Parque Norte y un día después de la reunión del Consejo Provincial que dirigen Federico Salva y Jorge Macri. Juan Gómez. Centurión en la Asamblea del PRO con Federico Salva y... Arroba J. Gómez Quenturión. Por si quedaban dudas, hizo público un mensaje, con mi viejo nos vamos a acompañar siempre desde lo personal y... El cariño y respeto que nos tenemos aunque no compartamos el mismo espacio político. Confío, como desde el primer día, en Cambiemos y en el liderazgo de María Eugenia Vidal. Y Mauricio Macri. Creo en los valores y objetivos de nuestro espacio y voy a seguir trabajando para que este cambio llegue también a cada vecino de Merlo. Estoy más... comprometido que nunca con el camino del cambio que elegimos transitar y con todo el trabajo que nos queda por delante para recuperar la Argentina que queremos. Juan y Juan, José Gómez Centurión en la foto que compartió el hijo después de la separación política a pesar de las diferencias, dicen que entre padre e hijo bromin... ¿Y qué hicieron? Una apuesta. El hijo dice que como candidato a intendente en Merlo sacará más votos que su padre a presidente en la misma localidad.